Los tiempos están cambiando. Una revolución de sonidos cambia la música a los finales de los años 60. Las nuevas búsquedas y los nuevos descubrimientos van a llegar también al sonido Detroit con Los Temptations y Psiquialic Check. Pero este cambio no es únicamente un cambio de nuevas búsquedas sonoras, sino también un cambio en cuanto a las letras o textos de las canciones. Toda una nueva doctrina de la paz va naciendo en el mundo. A ella se incorpora Tambla Motown con el lanzamiento de un disco millonario en el mundo, Edwin Starr. ¡Gracias! 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 Esta política de cambios en la Tambla Motown no va a afectar solamente a la música o a los textos de las canciones. Va a afectar incluso a la propia composición de los artistas. Es el momento en el cual se anuncia la separación de Diana Ross y las Supremes. Las Supremes van a hacer nueva carrera por su cuenta. Van a llegar al triunfo con este Floyd Joy. ¡Gracias! 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 Diana Ross Diana Ross Diana Ross con el nuevo tándem de autores productores de la compañía. Tras la marcha de Holland Dozier y Holland, Valerie Simpson, Nicholas Ashford y Norman Whitfield se convierten en el nuevo equipo creador del sonido Tambla Motown. Este es el éxito I'm No Mountain High Now. ¡Gracias! 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 En su momento de mayor éxito, Diana Ross puede lógicamente permitirse el lujo de lanzar nuevos artistas en la compañía. Ella es la que va a presentar el nuevo show de la temporada. Son los Jackson Fire. Los teenagers norteamericanos, al menos gran parte de ellos, no habían tenido grandes ídolos en los últimos tiempos, si acaso las grabaciones de grupos piratas famosos. ¡Gracias! 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 Jackson Five son ya las figuras indiscutibles del público joven. ¡Gracias! Con este Rockin' Robin, Michael Jackson aumenta individualmente la fama que ya antes había conseguido como miembro de Jackson 5. Mientras tanto, continúa cambiando la imagen de la Tamla Motown como continúa cambiando la imagen de sus artistas. El lanzamiento de un nuevo trío revolucionario en sonido, Undisputed Truth. Con este su primer single, Undisputed Truth, llegaron al número uno en América, Smiling Faces Sometimes. Smiling Faces, show no traces, of the evil that lurks within. Smiling Faces, Smiling Faces, sometimes, they don't tell the truth. Smiling Faces, Smiling Faces, tell the eyes. En esta Tamla Motown que mira hacia el futuro, hay un nombre que brilla esplendentemente. Autora, productora e intérprete. Valerie Simpson. Una exquisita sensibilidad y un prodigioso dominio técnico musical, hacen de Valerie Simpson, una estrella para los años 70. Este es su tema, Back Nowhere, The Long Plane Exposed. Put your lips once more, once more close to mine, so close to mine, so I won't forget or regret the life that we intended. El sonido joven de América de los años 70, es ahora el sonido del futuro de América para los años 70. Sin duda alguna, la primera gran obra maestra discográfica de los próximos años es el Long Plane de Marvin Gaye, What's Going On. Estamos en el momento de mayor creatividad de los artistas de la Tamla Motown. Es el descubrimiento de genios que aparecían demasiado envueltos en un triunfo aparente. El descubrimiento de las nuevas facetas en las carreras de Stevie Wonder o de Marvin Gaye. El descubrimiento de la Tamla Motown. El desafío del sonido, la perenne interrogación del mundo de la música a la que da sus respuestas el sonido del desafío, el sonido Tamla Motau.